Este es el Minuto Condepor. Este día en las instalaciones del Complejo Deportivo José Simón Gascona, fueron recibidos alrededor de 40 jóvenes de diversos barros y colonias de la capital, quienes atraídos por la formación deportiva se hicieron presentes para practicar boxeo, atletismo, fútbol y baloncesto. Cabe destacar que estos jóvenes forman parte del proyecto social de Save the Children y la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR. Como innovación en su oferta deportiva y de recreación, Condepor ha implementado la denominada Zumba Acuática para complementar la Zumba Convencional que se practica a diario en el Complejo Deportivo José Simón Gascona. Cerca de una veintena de personas se dieron cita muy temprano en la piscina olímpica, donde además de ejercitarse, pudieron refrescarse y nadar en este espacio deportivo. Alumnos de la Escuela Rural Mixta José Trinidad Reyes, ubicada en el municipio de La Esperanza, en Talanga, Francisco Morazán, recibieron la visita del equipo de recreación de Condepor, quienes llevaron un momento de alegría con deportes, entretenimiento, juegos infantiles, futbolitos, saltarines y actividades diversas y recreativas. Este jueves se realizó un importante guanteo entre los jóvenes deportistas y prospectos a convertirse en futuros boxeadores nacionales, quienes reciben clase gratuita bajo la supervisión de Condepor. Los alumnos aprenden y desarrollan las técnicas aprendidas sobre el cuadrilátero, para luego hacer exhibiciones deportivas ante un público. Cabe señalar que Condepor brinda los espacios deportivos para la enseñanza de estos atletas. Esto fue el Minuto Condepor.